Yucatecos aprovecharon el día de descanso para visitar el parque recreativo. Para sacarlos un poco de la rutina, aprovechar las vacaciones, para estar en familia y refrescarnos un poco. Los toboganes son las atracciones más solicitadas. La primera vez que venimos aquí a dar un paseo porque ya nos informaron, nos comentaron que es un parque muy bonito y pues eso venimos a conocer y para saber a ver más o menos cómo está el ambiente. Los encargados aseguraron que en los días de vacaciones el número de visitantes se incrementa. Estamos ya alrededor de más de 600 personas. Yo creo que sí le vamos a llegar al mil. Esperemos inclusive rebasarlo. Hemos tenido ya ese número en fines de semana. Y bueno, es un parque que día a día va agarrando mayor aceptación entre el público de aquí que nos visita y tanto también la gente de otros estados. De esta manera es como los visitantes al parque Baxalajá combaten las altas temperaturas y así también aprovechan el día de azueto.